¿Qué es un mundial? La Tierra se paraliza por la Copa del Mundo. ¿Pero por qué pasa esto? En el primer video de Cuentos de Fútbol, te contamos la importancia de esta y por qué acapara la atención de todo el planeta, seas o no aficionado. El Mundial es el torneo más importante del deporte más popular del mundo, el fútbol. Se disputa cada cuatro años, desde el primero, que fue en Uruguay en 1930, en el cual solo participaron 13 selecciones, todas ellas por invitación, hasta el del 2018, en Rusia, con excepción de 1942 y 1946, debido a la Segunda Guerra Mundial. El trofeo se llamó en un inicio Jules Rimet, en honor al presidente de la FIFA que impulsó el torneo, hasta que Brasil lo ganó por tercera ocasión en 1970 y se quedó con él, guardándolo en la sede de su federación, hasta que fue robado. Pero ese es un cuento que queda pendiente. A partir del siguiente torneo, el trofeo cambió de diseño y se le nombró Copa del Mundo. Actualmente, participan únicamente 32 selecciones de las 211 inscritas en la FIFA. Para darnos una idea de la magnitud de este organismo, la FIFA tiene más federaciones inscritas que los países miembros de la ONU. Una locura, ¿no? Estas 211 selecciones se dividen en seis confederaciones y a cada una, la FIFA le asigna cierto número de lugares para la Copa del Mundo. Por ejemplo, la UEFA es la que más tiene, con 13. La africana tiene cinco. La Conmebol, la cual consta de países sudamericanos, tiene cuatro lugares con pase directo, al igual que la Confederación Asiática. Por otro lado, la CONCACAF, a la cual pertenecen México, Estados Unidos, Canadá, países de Centroamérica y del Caribe, tienen tres directos. Los medios lugares son porque otros dos puestos se disputan entre Conmebol, Asia, CONCACAF y Oceanía, siendo este medio el único por el que una selección afiliada a la OFC puede asistir a un mundial. El otro lugar pertenece a la selección local y clasifica de manera directa. Imagínense nada más un mundial sin la selección local. Y en esta ocasión será Qatar. Estos 32 equipos se dividen en ocho grupos, entre los cuales siempre hay uno denominado el Grupo de la Muerte, que suele ser el que tiene al menos dos campeones del mundo. Cada selección juega una vez contra las otras tres de su grupo. Obtienen tres puntos por victoria, uno por empate y cero por derrota. Las dos selecciones con más puntos de cada grupo avanzan a la fase de eliminación directa. En donde si quedan empatados en los 90 minutos, juegan 30 más de tiempo extra. Y si la igualdad persiste, el ganador es determinado con los cardíacos penales. Hablando de campeones del mundo, solo han habido ocho en la historia, siendo Brasil el máximo ganador con cinco tantos. Después, Italia y Alemania con cuatro. Uruguay, Argentina y Francia con dos. E Inglaterra y España con uno. Despertando así la gran rivalidad entre América y Europa para determinar en qué lado del Atlántico se juega mejor a la pelota. Ahora, si bien ya vimos que es un evento global porque acuden selecciones de todos los continentes, también el nombre de mundial está bien designado por la cantidad de personas que lo ven. Bien, la Copa del Mundo pasado tuvo una audiencia de 3.527 millones de personas. Esto es más de la mitad de la población mundial. Para contrastarlo con otro magnífico evento, el Super Bowl pasado tuvo 112 millones de espectadores. Pero la final de Rusia 2018 entre Francia y Croacia tuvo 1.120 millones. Es entonces el escenario ideal para que el país sede nos sorprenda con su logística, la cual se ve reflejada en su innovación para la vialidad y transporte. También para que le presuman al mundo su cultura y la reflejen en la ceremonia de inauguración y de clausura. Es la oportunidad perfecta para que nos maravillen con sus paisajes y nos asombren con su infraestructura, la cual se refleja en los espectaculares estadios que albergan este magno evento. Para este mundial, que se celebrará del 20 de noviembre al 18 de diciembre, Qatar construyó siete estadios y remodeló uno. Se esperan un millón de visitantes, de los cuales por lo menos 40 mil serán mexicanos. Así que prepárate para seguir y ver a nuestros equipos luchar con toda la pasión y entrega y presenciar cómo, en el lapso de casi un mes, el mundo se une para ver rodar un balón y gozar todo lo que el fútbol nos brinda, desde lágrimas de alegría hasta de tristeza, pero siempre con la ilusión y pasión que solo este deporte puede despertar. Y nosotros, en Cuentos de Fútbol, te lo estaremos contando.